Hola mi gente, hoy bienvenido a mi canal, hoy vamos a preparar una rica chicha de choncillas con maduros, esto viene el tiempo pasado atrás, no se si usted la conoce, esta la choncillas, esta pepita, aquí la vamos a poner a cocinar, para despejar bien blandita, para después bajarla, ya mira, aquí tenemos los maduros, también los vamos a poner a cocinar los maduros con una ramita de canela, que ya ya mismo les muestra la ramita de canela, eso es adicional, si ustedes se le ponen canela o si no, así nomás, ahora si, vamos a poner las choncillas, aquí ya tenemos el agua hirviendo, ahora si, vamos a poner aquí las choncillas, con cuidado porque si no se van a quemar, a ver, cuidado que se quemen, despacito, porque esta agua está caliente, aquí la vamos a dejar aquí unos 30 a 25 minutos, depende ya, como la vamos tocando la choncillas, cuando ya esté blandita, ahí la sacamos, ya la retiramos del fuego y la dejamos enfriar, para poderla majar, ya, ahí la majamos, bien, vea, ahí está la choncillas, aquí dejamos la que se ablande bien blandita, unos 20 a 25 a 30 minutos, ya, ya, aquí tenemos ya el agua, para que hierve, para ponerlo maduro, ya, aquí le voy a poner una ramita de canela, unos clavitos de olor, y unos pepitos de anis trellado, ya, si usted desea, le puede poner, y si no, así no me va a cocinar los maduros, ya, ahora sí, vamos a tapar aquí, así ya el agua ya está hirviendo, ahora si vamos a poner los maduros, ya, mire, vea, aquí están los maduros con cáscara, si usted desea, lo puede poner pelado, ya, yo lo pongo con cáscara, pero ya están bien lavaditos, ya todo, veis, le voy a cortar el piquito, ahí ya, y después que ya estén, se los pelan y se los más allá, llegamos a que estén bien blanditos los maduros, ya, ahora sí, lo vamos a tapar aquí, para que hierve unos 15 minutos, ya, ya, ahora sí, vamos a mirar cómo están las chontillas, mire, vean, ahora sí están, ahora sí, vamos a tocarla ya con cuidado, porque esto está caliente y se van a quemar, vean, ya están, vean, ya mismo están, le faltan penitas nomás, mire, tiene que estar así blandita, ya, le tiene que estar más blandita, ya, vean, 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 ya mismo están, ya, unos 5 minutos más, ya están, para que esté bien blandita, blandita, vean, así, vean, ahora sí, aquí vamos a mirar los maduros, mire cómo están estancándolos maduros, ya ven, vean, 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 no es que aquí todavía estos maduros que le faltan apenas, porque son más maduritos, así como este de aquí está propio, para ser preciso, para hacer la chicha de champilla, chicha, choncula, como ustedes lo quieren llamar, ya, otros le dicen borró, que no sé cómo, pero tiene algunos nombres, ya, nosotros nos conocemos como choncula, ya, porque nuestros padres, cuando ellos preparaban esto, ellos le hacían aquí choncula, de hecho, antilla, ya, de ahí es la más tradición de las personas, como lo conocen, han de tener otro nombre, ya, y ustedes ya saben cómo, ahora sí, ya mismo están los maduros, ya, ahora sí, ya están los maduros, ya, ahora sí, le vamos a apagar el fuego, mire, ve, aquí están, vean, es bien cocinadito, ya, ahora sí, aquí lo vamos a dejar que se enfríe, para poderlo pelar, y después embajarlo, ya, ya, ahora sí, mira cómo está la choncula, ya, ahora sí, vean, ahora sí, ya están blanditas, ya, ya está bien blandita, uy, si no, que se quema, mire, vean, así, vean, así, vean, así, vean, así, vean, aquí le vamos a apagar el fuego, para llevarla, enfriar, para poderla embajar la choncula, y ahora aquí ya tenemos la choncula, y la vamos a poner acá, para que se vaya enfriando, mire, aquí vamos sacando, sale del agua, ahí ya vamos a ver acá, para ya mismo, para ya mismo embajarla, ya, cuidado porque se está caliente aquí, todita la pasamos aquí, ya mismo vamos a pelar los maduros, mire, mire, está ahí, bien bonita la choncula, vean, aquí ya sacamos toda la choncula aquí, ya está para que se enfríe, para poder majarla, para poder, para poder que se enfríe aquí, ya, esta agüita aquí de la choncula, como ya está bien lavadita, bien, esta agua mismo la vamos a cernirla, y ya, utilizarla para majar la choncula, ya, porque aquí está todo el gusto de la choncula, ya, no la vamos a botar, ni la vamos a desparticiar, ya, todo va a estar mojado ahí, porque aquí está todo el gusto de la choncula, la choncula ahí, ahora aquí ya tenemos los maduros, aquí ya lo estamos pelando, ya vean, para poderlo majar, y ahí está agüita de los maduros, tampoco la vamos a botar, ya, porque también la vamos a utilizar para la choncula, uy, que esto está caliente, ya vean, aquí ya tenemos la choncula, ya está fría, aquí ya la estamos majando, yo ya estaba adelantándola un poco, majándola un poco, mire, vean, así, tenemos que majarla bien, mire, vean, el juguito de la choncula que va agotando, ya vean, y yo me puso unos guantes porque sabe tener unas pelucitas y soy inca cuando se encieran el dedo, ya, pero ahí no, ya, así ya, ahora maje, 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 maje bien, ahí queda ahí, bien majadita esta, ya, aquí tenemos que bajar todas las pepas, todas, 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 echar, aquí vamos a echar un poquito de esta agua, ya, un poquito más, para que se vaya, eso sí, ahora sí, ya, el agua, el poquito de agua que le pusimos aquí, ese es el agua que cocinamos la choncilla, ya, y ya mismo que acabamos de majar, le ponemos el resto, y el agüita del maduro que está allá, y ahora aquí, si ya está majada la choncilla, la vamos a echar aquí, ya le pusimos el agua que de, que cocinamos la choncilla, ya, aquí le vamos a poner el agua del maduro, que está con canela y anitre ya, dio un poquito de olor, así, ahora sí, majamos todo, para hacer nilo, mire así, vean, ahora sí, así ya vamos a hacer nilo, vean, aquí vamos a hacer nilo, vean, aquí estamos cerniendo, así, vean, todo el juguito, vean, todo lo que lleva majada la choncilla, vean, así nos queda la, el juguito de la choncilla, vean, aquí estamos aquí, acabando de majar, y estamos exprimiendo aquí un poco así, para cernirlo en el sedazo, vean, acá estamos poniendo todo el gavazo, o sea, lo que sacamos de la choncilla, vean, esta es la segunda cernida, vean, la primera que le sacamos la pepe y esta la segunda, vean, aquí estamos la tercera cernida, vean, vean, si usted desea que no le salga esto de aquí, que se va aquí a penita, coge una telita bien finita, y lo puede cernir con esa telita, que no pasa nada, ahora sí, aquí estamos majando los maduros, miren, estoy majando con un majador, estos maduros van a pasar acá, acá en la, en el jugo de la choncilla, ahora sí, vean, por eso digo, que debe tener los maduros más maduritos, que se hacen más suavecitos, aquí todavía le falta penita a los maduros de madura, parece que está un poquito duro, así quedan los maduros, ya vean, así, hay personas que les gustan los maduros licuados, ya, pero a nosotros no nos gusta así licuados, nosotros nos gusta que queden así, torroncitos, así, que se encuentren en la boca, vamos a ponerle el juguito aquí, mira, así, despacio, vean, ahí uno va viendo cómo nos va quedando el ajo, si nos queda muy espeso, le vamos echando, si ya queda bien, ya, procurar que no nos quede muy, muy chile, muy aguadita, ya, chicha, vean, la chicha de chantilly con maduro, aquí no tiene azúcar, solo está con el dulce del maduro nada más, miren, así, así espesita, si ustedes desean más, esto, le voy a poner más juguito de la chicha para que quede más aguadita, ay, mi gente, de aquí queda la chícula de chantilly con pancito, si ustedes desean, lo pueden acompañar con unas galletitas, quedó bien rica, solo con dulcecitos de maduro nomás, comenten, suscríbanse a mi canal, bendiciones para todos.